¡Suscríbete al canal! 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 Para el mundo Qatar 2022. Qué impresionante la plata. O sea, ¿el Chelsea también es de un jeque árabe? Sí, ¿no? Porque una... O sea, ¿quién puede pagar esa plata? Esa... Estamos hablando de... Bueno, ayer hablábamos de una cifra que rondaba los 130 millones de euros. Fue finalmente por 121 millones de euros. Que de todas formas, de todas formas, pasó a ser el jugador argentino más caro de la historia. El pase de Enzo Fernández... ¿Cuántos años tiene Enzo Fernández? ¿20? Sí. 20, 21 años. Una locura. 21 años, ahí nos confirman. Una locura. O sea, está bien. O sea, claramente... Superó a Gonzalo Higuaín cuando se fue a la Juventus, que fue un pase por 90 millones. Y a Ángel Di María cuando fue al Manchester United, que fue por 75 millones de dólares. Qué bárbaro, qué locura. La verdad que... Y se convirtió en el pase más caro de la liga inglesa. Hasta el momento era Jack Grealish cuando se fue al Manchester City por 117 millones de euros. Mirá vos. Y ahora fue Enzo Fernández. Enzo Fernández. Hace siete meses jugaba en el fútbol argentino. Un paso muy fugaz por el Benfica. Y obviamente... Y la selección que lo puso allá... Y obviamente, en los tiempos que nos atraviesan, no podían faltar los memes. ¿Hubo memes? Hubo memes. Hubo memes. A ver, ¿los tenemos? Sí, los tenemos. Mirá, estoy llorando. Hubo final feliz. Enzo Fernández era el nuevo jugador del Chelsea. No me inviten a hacer nada el 25 de mayo. Juega Enzo Fernández contra Julián Álvarez. Estadio más Enzo Fernández de 2024. Ahí está. Julián Álvarez y Enzo Fernández reencontrándose en la Premier. La incorporación de Messi a River con el pase de Enzo Fernández. ¡Qué bárbaro! Enzo Fernández y Julián Álvarez cuando se crucen... Ahí está. Estadio Enzo Fernández-Karp. Qué loco, ¿no? Qué rapidez, ¿no? Qué rapidez y qué imaginación. Vendieron Enzo Fernández y van a entrar 35 palos. Y entonces Enzo Fernández se convirtió en el jugador argentino más caro de la historia. Fin. Bella mañana. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, ¿verdad? Ahí está, mirá. Cuando... Hemos conseguido a Enzo Fernández. Bueno, todos los clubes argentinos. Ver que River está más de 40 millones de euros por Enzo Fernández. Chao, loco, suerte. En este momento, la realidad es esa. En este momento que a un equipo argentino le entren 40 millones de dólares. Una locura. Una locura. Fueron 45.5 millones de euros que corresponden. 14 de la venta al Benfica, 27 por el pase al Chelsea y 4.5 millones por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Qué barro. Qué barro, increíble. Bueno, bienvenido sea para Enzo Fernández. Le aseguró la vida a varias generaciones, Enzo Fernández, se puede decir. No, sin lugar a dudas. Impresionante. Bueno, bien. Vamos a... ¿Le parece? No hemos visto, no, pero primero quiero ver... O sea, yo sé que el director... Mirá por la ventana. Yo quiero ver por la ventana. Quiero ver por la ventana. Mirá. Ayer veíamos barcos, ¿eh? Bueno, ayer decíamos que raro se ve la bahía y el muelle sin barcos. Bueno, hoy tenemos dos chiquititos, uno un poquito más grande y dos que se ven que son grandotes. Y las lanchitas van y vienen, van y vienen, van y vienen trayendo gente hasta el muelle. La verdad, ahí está, mirá, ahí está el director. Ahí lo tenés, mirá. Ahí van las lanchitas en busca de los secos que vienen ahí arriba, que están bajando al muelle. La plata que va ahí arriba, ¿no? Mamá. Ahí van algunos, me parece que van algunos, el pase de Enzo Fernández de arriba. Y un poco más. Ahí está la imagen de la ciudad de esta hora. Y rápidamente, yo sé, voy a ir a buscar, voy a ir a buscar, señor director, la botellita. Porque esta botellita, así como usted la ve, usted dice, usted ve esto y dice, esto es una simple botella de agua. No, no, no. No. Usted está muy equivocado, porque para que el agua llegue a esta botella, primero, hay gente que va a un lugar para que después llegue a la botella. Porque Anoka es el agua de Ushuaia y es agua pura de glaciar. Vamos, ahí está. Desde ahí, a la botella, a esto que tengo yo en la mano, llega el agua de Anoka. Porque Anoka es el agua de Ushuaia y está con nosotros hace muchos años, hidratando a todos los que pasan por el programa. Desde ahí, a la botella, llega el agua que usted lleva a su mesa. El agua de Anoka, Anoka es el agua de Ushuaia, gracias a Anoka, por estar con nosotros siempre. Y además, ya están llegando, estoy viendo que están llegando los invitados. Y los invitados tenemos que atenderlos y dejarlos que se... Sentarlos. Claro, sentarlos cómodamente en sillas acorde a los invitados. Así que por eso, que le agradecemos a la gente de Cooperativa Renacer, que nos da esas hermosas sillas para recibir a nuestros invitados. Cooperativa Renacer, que todos los años también le contamos que hace algún electrodoméstico acorde a su bolsillo. Así que muchísimas gracias a la gente de Cooperativa Renacer, que también está con nosotros aquí en Contacto Verano. Dicho esto, y ya recibiendo a los invitados, vamos a ir en busca del primer corte de esta tarde de miércoles en la Televisión Pública Fulina. ¿Con quién me lleva el corte? Con Coti. ¿Con Coti? Díaz. Nos vamos al corte, ya venimos con mucho más en Contacto Verano. Vale. Entramos en un nuevo bloque, segundo bloque de este Contacto del día miércoles. Ya tenemos primera invitada de esta tarde, la tenemos a Liliana Ponce, ella es comunicadora de COA. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mañana es el Día Mundial de los Humedales. Exactamente, 2 de febrero, desde el 71 que fue la Convención Ramsar, y creo que desde el 97 más o menos se está festejando a nivel mundial, celebrando sería más que festejar, y está puesto en valor cada vez más haciendo muchas, promoviendo que se hagan muchas actividades para, justamente para que se pongan más en valor, esté el tema dando vueltas en la sociedad, si bien está dando vueltas, pero cada vez más, hace falta. ¿Y qué son los humedales y cuál es la importancia en el ecosistema para quienes están? Mira, los humedales son absolutamente, los humedales son agua, y el agua es fundamental para la vida, o sea, sin agua no hay ningún tipo de vida, incluso en el desierto, que uno dice, no hay agua, no hay vida, en el desierto prosperan las formas de vida que son capaces de retener el agua para poder vivir. No hay bacteria, no hay nada sin agua. Que no contenga agua. Así que es fundamental. Y los humedales son reservorios de agua de distintas saladas, dulces, de distintas formas. Dentro de los glaciares, los turbales, que acá en la isla son tan importantes, ríos, arroyos, costa de mar, por todos lados. En esta zona tenemos varios. Por suerte, sí, y están varios protegidos. Dentro de los humedales, la protección máxima son los sitios Ramser, que se protegen a nivel internacional. Acá en la provincia tenemos el glaciar Vincigarra y los turbales cercanos, y la reserva Costa Atlántica en Río Grande. Son los dos sitios Ramser, pero después hay un montón de figuras legales que protegen, y en la ciudad de Ushuaia, sobre todo, cada vez más hay más reservas naturales urbanas que están alrededor de focos de agua, digamos, y entonces son todas figuras legales también de protección. Y están trabajando en el marco de este Día Mundial de los Humedales. Ahí estamos viendo algunas. Claro, en la zona de Mótica, si no hay uno, que está ahí enfrente al juzgado. Está ahí, ahí lo estamos viendo, estamos viendo la imagen. Sí, Hol Hol, creo que es el nombre de ese turbal. Ah, tiene ese turbal Hol Hol. Sí. Y como estos hay un montón acá, pero te decía, en el marco del Día Mundial de los Humedales están organizando una caminata a estancia túnel. Sí, nosotros somos el club de observadores de aves, así que nuestra función es hacer conocer a la naturaleza y concientizar que hay que cuidarla a través de la observación de las aves. Así que lo que promovemos para este domingo, como una de las actividades alrededor del Día Mundial de los Humedales, es una caminata a este túnel, justamente observando aves, hablando un poco de cómo son las buenas prácticas en la observación de aves, en las caminatas, en la naturaleza. ¿Esto es abierto al público, digamos? Totalmente, abierto y gratuito, como todo lo que hacemos. Esto, y vos decías, es una de las actividades. ¿Hay más actividades que van a realizar en el marco del... Sí, una, pero no es tan abierta al público, son los censos de aves acuáticas que venimos haciendo hace 10 años, es uno en verano y uno en invierno, así que en febrero nos tocan los censos que se comparten con el resto del país, casi todos los coas de... ¿Censo de aves acuáticas? De aves acuáticas, sí. Es neotropical, o sea que es todo lo que es Sudamérica, en todos los países se censan las aves acuáticas y se va viendo la evolución, que lamentablemente siempre está en baja. Sí, pregunto porque, bueno, hablamos de un censo de aves, ¿qué es, o sea, la cantidad de especies sería el censo? Cantidad de especies y de individuos, o sea que vamos, elegimos puntos de la ciudad y se hace esto un protocolo, por eso no se ha abierto mucho la comunidad, salvo cada tanto dejamos que alguien venga, pero si se modifica mucho el protocolo justamente ya el comportamiento de las aves puede ser diferente. Así que vamos en general a las mismas personas, a los mismos lugares en un rango de tiempo fijado también y hay una forma de ir haciendo como transectas y son lagunas grandes y se van contando las aves que están en el agua y las que van volando en cierta dirección, o sea, es toda una forma de hacerlo más técnica y ahí se va viendo si las especies se mantienen, si bajan los individuos, las variaciones de un año a otro. Nosotros todo esto lo elevamos a, como ciencia ciudadana lo llamamos y están todos los científicos después usando este material para sacar conclusiones sobre el mundo. ¿Esto también en el marco del Día Mundial de los Humedales? Lo enmarcamos también porque es en el mismo mes, así que tratamos de hacer varias acciones relacionadas con eso. Otra que se hace el domingo también, más temprano, es el conteo de aves rapaces urbanas, que no está exactamente relacionado, pero está dentro del marco. Bien, o sea, lo hacen ustedes, todos lo hacen ustedes, digamos. Sí. Bien, ¿y el domingo a partir de qué hora es la caminata? ¿A qué hora se juntan? A nueve y media nos juntamos frente a la Oficina Municipal de Turismo en el puerto, de ahí los que no tengan autos nos juntamos ahí entre todos y vamos hasta Balizas Carpados, que los que no quieren estar ahí también nos encontrarían allá, pero lo ideal es salir todos juntos porque ya empezamos la charla, empezamos ahí a ponernos de acuerdo. El estacionamiento sería el final allá, el final de... Y después en Balizas Carpados ahí arrancamos la caminata. Bien, está bueno también para aquellas personas que les gusta esto del contacto con la naturaleza y por ahí el saber también, hay cosas que uno no sabe que puede aprender en ese momento también. Totalmente, las aves son lindas, por eso sí, y son fáciles de ver, y son convocantes, y después lo que aprendemos con la experiencia es que cómo te enriquece una caminata en la naturaleza si conoces las aves que estás viendo, o que escuchás el canto y lo conoces y la reconoces y después ya te empiezas a enganchar y hay muchas formas de conocerlas y de viajar. Aves Argentinas, que es la organización madre de todos los COA del país, promueven esto, conocer Argentina a través de las aves de cada país y de cada reserva. Y volviendo a lo que tiene que ver con lo que viniste, digamos, con los humedales, ¿hay un registro de la cantidad de humedales que tenemos en la provincia? Están todas las áreas protegidas, yo calculo que sí, sabés que no sé si exactamente está actualizado. Ah, pero tú trabajas en eso también, tiene un registro de los... Sí, no nosotros, el sistema provincial de áreas protegidas, calculo que se actualiza continuamente, así que debe haberse. Bien, entonces, invitamos a todos el domingo a participar de esta caminata, obviamente libre y gratuita, como decías. El que no pueda ir a la oficina de turismo municipal se puede acercar directamente allá al final de la playa de la gracería. En Balizas Carpados. Sí, hay gente que por ahí no la identifica como Balizas Carpados, el final del camino, se la alarga, ¿a qué hora tiene que estar? En 9.30 en la oficina de turismo. ¿Y si no allá? Sí, tipo 10. 10. 9 y media, 10. Y después, bueno, gorro, binoculares, nosotros llevamos si no tienen, pantalla solar, agua, porque es una caminata larga, calzado cómodo y nada más que eso. ¿Qué es una caminata larga? ¿Cuánto dura la caminata? Sí, serán dos horas talculo, porque viste, vamos relento. Bien, ropa adecuada entonces. Ropa cómoda y depende del día como esté, pero sobre todo estamos pidiendo pantalla solar y agua. Y ganas de conocer un poco más de nuestra provincia y sobre todo de nuestras áreas. También pueden venir con chicos, también, porque está bueno que desde chiquitos se conecten con el mundo donde viven. Liliana, gracias por la visita. No, a ustedes, muchas gracias. Así estamos entonces con Liliana Ponce, que nos habló un poquito de esto que se viene en el marco del día de los humedales. Entonces, nosotros, con la imagen de la ciudad, antes de irme, yo antes de irme a corte, quiero ver la ciudad de Ushuaia, porque me encanta un día como hoy cuando hay muchos barcos, me encanta ver. 12 grados, hoy no te puedo decir nada porque me puse el reloj de River. 12 grados, hoy fallaste, ¿no? Me puse el de River hoy. Ah, muy bien, porque sabías que íbamos a hablar de eso, Fernández, muy bien, muy bien. Bancame que tengo que encontrar Marón, vos seguí hablando. Ahí estamos viendo, mirá, los colores que se dejan ver en nuestra ciudad cuando el cielo está algo despejado o incluso despejado, ¿no? Hermosa imagen. Hermosa imagen de la bahía encerrada. De la bahía, y eso también, hay una parte esa que es un humedal, si no veo mal. Sí, exactamente. Claro, ah, tomá, viste que no veo tan mal. Ojo clínico. Muy bien, muy bien. Rodito, ¿no? Sí, sí, porque aparte uno cuando camina por ahí, obviamente se da cuenta que es un humedal. Estoy cada vez... Sí, cada vez más. Yo te voy a contar, porque sé que tenés algún problema. Y todos, o sea, nosotros no, a mí me encanta verme, más allá de que soy un tipo que tiene... Carilín. Soy un tocado por la varita al haberme dado el rostro que me dio, impecable. Necesitamos productos de primera calidad. Por supuesto. Y para eso, si vos querés adquirir productos de belleza, tenés que visitar Marón, distribuidora de belleza cosmética y cuidado personal. Donde encontrás las mejores marcas del mundo, agenda esta dirección, San Martín número 340. Si querés tener la cara cuidada como la tenemos nosotros, tenés que ir a Marón. Se lo recomendamos también si compra productos. A Lili también la mandamos a Marón para que vea la cantidad de productos que tienen de primera calidad. Además de Marón, tenía algo más que contarte, pero ya me voy a acordar, ya me voy a acordar que tenía que contarte. Las pantallas. La voz de la conciencia me va a decir que si vos vas por la calle, ahí lo vi, no me saques, no me lo saques. Si vas por la calle, vos recorres la ciudad, te vas a encontrar con unas pantallas del Grupo Fueguino que son impresionantes. Ahí podés detenerte, le decís a tu mujer, amor, salimos a comer, pasás, compras un superpante y te llevo al cine. Le decís, te parás en la esquina, te pones a ver la pantalla, te enterás de las publicidades. Para que en una de esas nos vean nosotros. Claro, tenés todo para hacer con pantallas del Grupo Fueguino. Gracias por estar con nosotros en este En Contacto Verano. Con esto, sí, nos vamos al segundo corte de esta tarde. ¿Con qué, mi amigo? Con Guasones y Maclán. Corte y ya venimos con mucho más En Contacto Verano. Dale. ¡Vamos! Volvemos al piso, estamos nuevamente, seguimos en vivo, ya pasaditas 35 minutos de la hora 14 y estamos en comunicación con José Luis Ormaechea. Él es astrólogo, ¿estuvo con nosotros la semana pasada o no? Astrónomo. Astrónomo. Astrónomo, claro, astrólogo, me quedé con la maga. Se acercó bastante, ayer estábamos comentando del cometa verde, exactamente. Ayer hablamos del cometa verde y hablamos del cometa verde ayer y hoy aparece nuestro amigo José Luis. ¿Cómo estás, José Luis? Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? ¿Todo bien? Me gustó la presentación. Astrónomo, astrólogo, tirame las cartas. Claro. Es así, bueno, ¿qué va a ser? El día que me conozcas te vas a dar cuenta que yo soy así. Tienen que presentarme como jefe de la estación astronómica, que por ahí es más claro. Ah, muy bien, jefe de la estación, ahí está, tomá. Sacó la chapita. Ahí está. Cámbiame el graf, cámbiame el graf, José Luis Ormaechea, jefe de la estación, dale, poneme luego, cámbiame el graf. ¿Cómo andas, José Luis, bien? Por muy poco tiempo porque me hacipo jubilar. Bueno, no, sacame el graf entonces, sacame el graf. Se viene el cometa, José Luis. Se viene el cometa, se viene el cometa. Ustedes que están en el periodismo, digamos, en este planeta, muchas de las noticias son, digamos, direccionadas desde el hemisferio norte, ¿no? Entonces, cuando hay eventos que en el hemisferio norte son más notorios, eso repercute también en el hemisferio sur. Y, bueno, a veces, una cosa que es muy, ya hablando de astronomía, muy visible, muy notoria en el hemisferio norte, a veces en el hemisferio sur no lo es tan así. Pero, bueno, como estamos al ritmo de las agencias noticiosas en general del hemisferio norte, bueno, nos adaptamos a esa situación. ¿Para cuál no estamos en tierra del juego? O sea, el sur del hemisferio sur, ¿no? Sí, más al sur, ¿cómo estar? Más al sur, imposible, sí. Claro, más al sur, salvo la Antártida. Claro, el típico, estamos un paso de carne del mapa. No podemos estar, claro. Entonces, hoy es el día en que el acercamiento de este cometa a la Tierra es máximo. Por lo tanto, va a ser el momento en que mayor brillo tiene. Pero desde tierra del juego vamos a tener que esperar más o menos una semana para poder verlo, ¿no? Y lo de poder verlo también es bastante relativo porque en este momento tiene su máximo brillo, magnitud más o menos 5.5. Recordemos que hasta la magnitud 6 los astros son visibles a simple vista en un cielo absolutamente sin luna y sin polución lumínica, ¿no? Claro, totalmente despejado. Entonces, 5.5, 5.5 ya estamos hablando de un límite para verlo a simple vista. A medida que se va alejando del Sol y se va alejando a partir de hoy de nuestro planeta, la magnitud, el brillo de este cometa va a ir incluyendo más o menos una magnitud cada tres días, ¿no? Nosotros en Tierra del Fuego debemos esperar siete días para poder verlo. Al principio muy, muy bajo sobre el horizonte norte, pero a medida que pasan los días se va a ir elevando. Ahí se cortó. Se cortó el audio. Sí. Ahí estás. Ahí volvió. Me había entrado una llamada, por eso sí, porque estoy con mi teléfono. Bueno, entonces les decía, hay que buscarlo hacia el norte. A medida que transcurran los días se va a ir elevando de a poco, pero a medida que se va elevando también va perdiendo magnitud, ¿no? Claro, claro. En un cielo despejado. Ah, y les decía, ¿en dónde hay que buscarlo? Busquen las tres marías y miren, hacia abajo de las tres marías se va a poder ubicar este cometa no fácilmente y con el uso de binoculares o un telescopio, aunque sea de baja potencia, ¿no? La verdad que es interesante la situación porque hay que escudriñar el cielo para verlo. Claro. No esperen un verde brillante, esperen más bien un verde muy, muy difuso, ¿no? Y bueno, creo que es una experiencia interesante buscar este cometa en el cielo del norte. A medida que pasen los días, como dije, va a estar cada vez más elevado. Cuando las tres marías están exactamente hacia el norte, creo que es el mejor momento para buscarlo. Recordemos que las tres marías son la constelación de Orión. Entonces, cuando Orión esté bien al norte, es el momento para buscarlo. Pero siempre hacia abajo de las tres marías, ¿no? Y a la izquierda de Géminis y para aquellos que están familiarizados con las constelaciones australes. Y, José Luis, ¿por qué se lo conoce como cometa verde? O sea, ¿por qué el color? Por la coloración, bueno, los cometas son cuerpos rocosos, helados. Tienen también un alto componente de polvo. Se forman, digamos, que hay cometas que se han formado en los primeros momentos del sistema solar. En general, han sido eyectados del sistema solar y forman parte de lo que se llama nube de or. Pero también hay cometas que se formaron más cercanos al sistema solar interior. Son los que se denominan componentes del cinturón de Kuiper, que están un poquito más allá de Plutón. Y hay otros cometas que se forman en el sistema solar interior que son de periodo corto, ¿no? Los cometas tienen distintos componentes. Y, en este caso, pareciera que un componente principal es el carbono. Y la interacción de este carbono, que se empieza a sublimar a medida que el cometa se acerca al Sol, aparentemente es lo que le da este color verde. Pero, ya les digo, no busquen un verde intenso, un verde trébol, nada de eso. Busquen un verde muy tenue, digamos, como un rasgo medio lejano del color verde, ¿no? De todos modos, lo hace distintivo. Este cometa no nos va a volver a visitar porque tiene una órbita que es abierta, no es cerrada. En general, los cometas tienen órbitas helísticas, pero algunos tienen órbitas hiperbólicas, como este es el caso. Así que, si acaso nos visitó alguna vez anterior, en este momento, después de su pasaje por las cercanías del Sol, va a adquirir o adquirió una órbita que no va a ser posible que nos visite de vuelta. Sin embargo, no hay que preocuparse mucho. Muchos cometas nos visitan, varios cometas nos visitan al año, así que no va a faltar oportunidad para ver otro cometa. Pero así todo, destaco que va a ser interesante, equipados con binoculares o un telescopio, aunque sea de baja potencia, buscar este cometa al sur de las Tres Marías, ¿no? Bastante al sur de las Tres Marías. ¿Vos decías que no lo vamos a volver a ver? O sea, ¿qué tan cierto es? Porque nosotros, cuando hablamos de esto, y por eso te llamamos a vos, decía que es un cometa que pasa cada 50.000 años. ¿No es así? Esa fue la última vez que pasó. O fue la última vez que pasó. Hace 50.000 años, se comenta. ¿Cómo sabemos eso? Ese cálculo es a partir de la órbita que se le observa actualmente. Es imposible que ese cálculo haya sido hecho con la órbita, digamos, calculada a partir de las observaciones, antes que pase por el perihélido, que es el punto más cercano al Sol. Pero, según tengo entendido yo, y por lo que he leído en los sitios autorizados, este cometa tiene en este momento una órbita hiperbólica, por lo tanto, no es cerrada, no va a volver a pasar. De todos modos, a veces, diferentes cálculos de diferentes centros astronómicos pueden diferir y a lo mejor tendría una órbita cerrada de periodo 50.000 años. A los efectos prácticos, que pase dentro de 50.000 años o que no vuelva a pasar, me parece que es casi lo mismo para nosotros. Claro. Y vos, imagino que, o sea, no sé si será tan... ¿Pero vas a estar atento a esto? ¿Vas a estar atento a verlo? La verdad que no mucho. Si tengo la oportunidad, sí. Ah, o sea, no... Por eso, porque digo, para ahí, uno espera que... Sos el jefe de la estación, digo, va a estar atento a que pase el cometa. Tenemos otros programas. En realidad tenemos un programa en la estación astronómica que tiene que ver con los meteoros y sus órbitas y los cuerpos progenitores de muchos meteoros que caen sobre la Tierra son los cometas, ¿no? Vamos a estar atentos, sí, eso sí, a través del instrumento mental, a ver si este cometa puede llegar a generar alguna lluvia de meteoros sobre el planeta Tierra. Los cometas, a medida que recorren su órbita, van dejando desechos, restos de su mini atmósfera o incluso de sus componentes de superficie. Y entonces estos componentes, cuando la Tierra pasa cerca de la órbita, se precipitan a Tierra y generan el fenómeno que le llamamos estrellas fugaces, ¿no? En la estación astronómica tenemos un programa muy interesante que venimos desarrollando desde el 2008 que tiene que ver con los meteoros y las lluvias de meteoros. Ya hemos identificado 34 nuevas lluvias de meteoros que no habían sido observadas previamente. Y bueno, vamos a estar atentos a ver si acaso este cometa genera una nueva lluvia. Si tengo oportunidad de salir al campo, porque desde la ciudad va a ser muy difícil verlo, voy a tratar de indicarlo y voy a alentar a los conocidos que tenemos y a los aficionados de la economía a que lo busquen. Pero si la pregunta es si nosotros específicamente vamos a estar atentos como parte de algunos de nuestros programas, la respuesta sería no. Escuchá, José Luis, antes que te jubiles, ya que te tenemos como contacto, antes que te jubiles, ¿alguna posibilidad de hacer un informe o conocer la estación, poder mostrar la estación desde dentro y hablar un poco, hacer un informe de eso? Sí, cómo no. Eso, digamos, cuando quieran lo hacemos. La estación astronómica es un edificio en apariencia muy sencillo, ahí próximo al aeropuerto de la ciudad de Río Grande y no tenemos instalaciones espectaculares, pero sí creo que tenemos algunos programas que sí yo considero que son espectaculares y son muy interesantes para darlos a conocer. Este de los meteoros es uno, ¿no? Sí, sí, la idea es esa, poder mostrar un poco, visibilizar un poco lo que hacen desde la estación para todos, como por ahí, como nosotros, que no sabemos qué es lo que hacen ustedes desde esa estación astronómica en Río Grande. Sí, cómo no. Eso, cuando gusten, hacemos ahí un zoom, ya con un video mostrando nuestros diferentes instrumentos. Muchos de los instrumentos que operamos desde la estación astronómica están desparramados en la isla grande. De hecho, hasta hace, a ver, hasta la pandemia, allí en el campus de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, tuvimos instalado unas antenas remotas de nuestro detector de meteoros. Las removimos porque el ambiente urbano, digamos, no era muy favorecedor de las observaciones. Había mucho ruido electromagnético, como es propio de cualquier ciudad, entonces las mudamos a Radman. Estamos por instalar... Ahí está, otra vez recibiendo una llamada y le dice que no, no le puede acceder. Ahí está. En la zona de Radman estamos por instalar esta estación remota del detector de meteoros que teníamos en usuario. Eso lo tiene, esas estaciones remotas, obviamente, como explicaba recién, hay que ponerlas en lugares donde no, o sea, en el campo, digamos. Preferentemente. Lo que pasa es que necesitamos energía. Entonces, a ver, hay que buscar un lugar que tenga energía, que tenga conectividad a internet y que en lo posible no haya nada, cosa que es imposible. Claro, que no, sí, sí. Si querés internet, algo tiene que haber, olvidate. Pero bueno, bueno. Exactamente. Bueno, nosotros estaremos atentos a este cometa verde. No sé si lo dije, pero creo que sí. Recién va a haber que esperar una semana, o sea, que alrededor del 8 de febrero hay que mirar el horizonte norte. No tengo el horario, pero me parece que tipo 10 de la noche las tres marías ya van a estar hacia el norte. La ubicación de los montes Martial, muchos no los favorecen a ustedes. Por ahí van a tener que esperar un par de días más para que aparezca por sobre las montañas. Pero rescato y además propongo a los aficionados a la astronomía que se tomen, si aparece alguna noche despejada, que se tomen un tiempito para buscar, digamos, el cometa verde. Bueno, José Luis, como siempre, gracias. Gracias por contarnos un poco o desaznarnos un poco en todo lo que tiene que ver con tu trabajo y queda pendiente entonces la visita para hacer un informe para mostrarle un poco a la gente de qué se trata y qué es lo que hacen ustedes ahí en la estación. Muchas gracias y, bueno, ojalá que lo podamos hacer muy pronto. Dale. Y a disposición como siempre. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Ahí estaba la palabra de José Luis contándonos un poco al final. Bueno, no sé si lo vamos a ver. Esperemos que sí. Igual vos esperás, o sea, mañana pasa el cometa verde. ¿Vos vas a estar esperando ver el cometa? Sí, claro, con una birrita. A ver, vos sí. Un chin. Yo te puedo acompañar a ver el cometa verde. Qué sé yo, me decís, bueno, vamos a la zona de Almanza, a la orilla de un río, una heladerita, sin fuego, obviamente, heladera, cervecita de por medio, sentadito, mirando las estrellas y esperando que... Podríamos conseguir, a ver si conseguimos la pizza de centoja. ¿La laderita? Ah, le pensé que era la laderita. La laderita, yo pongo la laderita, si tienen que ir a la gente. Pero bueno, por ahí te invito la semana que viene, el 8, a ver el cometa juntos en Almanza. ¿Te parece? Sí, como no. ¿Qué tiene para llevarme a bailar? ¿Me va a hacer bailar o estarán qué? No, algo relacionado. Ayer lo... Ah, muy bien. Algo relacionado. Muy bien. Vuelta por el universo. Ahí estamos nuevamente, nos sentamos, nos sentamos, estamos... Estoy cansado, Estefón. Estoy cansado, enero fue muy duro. Sí, la verdad. Enero tuvo 31 días, 31 días elaborados, elaborables. 5 años. Estoy realmente agotado. Necesito... Necesito vacaciones. Necesito de forma urgente vacaciones. Yo estoy como... Ya estoy como los presos. Yo sé, chicos, que hay un antes y un después. Sí, nos recomiendan acá... No va a ser fácil. Nos recomiendan acá quinoa también. Sí, tenemos que hacer un espacio de alimentación saludable. No va a ser fácil el día después. Tenemos nuestro especialista para alimentación saludable. Acostumbrados a ver estas dos caras bonitas. Y estas figuras esbeltas. Claro. El lunes 13 va a ser difícil prender la tele y no vernos. Sí. Pero bueno, ¿quién les dice? Por ahí, más adelante... Quizás, no lo sé. Quizás estamos nuevamente. Por ahí. Volvamos a hacer doplas. Vamos a entrar en este bloque. Estamos preparando ya al invitado de este bloque. Vamos a hablar de actuación, de obras. Estamos esperando... Mariano Monsalve, él es actor. Ya estuvo con nosotros. Lo están terminando de maquillar porque él es un tipo... Bueno, es actor, es actor. No sale a escena si no está preparado como corresponde. Así que este bloque... Entra siendo comedia, ¿no? Claro, claro. Estuvo hace unos días con nosotros, claro. Presentando... Ah, es verdad. Estuvo para presentar la obra teatral Dark Rabbit. Tenemos algunas imágenes. La obra de la que vamos a hablar es esta, Dark Rabbit. Vamos a poner algunas imágenes mientras llega. Ahí está. Ponemos imágenes de... La ciudad de suave. La ciudad, primer. Para arrancar la ciudad. Mirá qué lindo que está ahora. Sí. Así vamos a mirar mañana a la noche para ver si encontramos al... Sí, dijo el 8. Bueno, yo arranco mañana. A partir de mañana se queda despierto Claudio para ver si ve el cometa. Exacto. Y ahí está. Ahora sí. Esto es la obra Dark Rabbit. De esto vamos a hablar ahora con Mariano. Ya hicieron dos presentaciones en el shopping ellos. En funciones a sala llena. Sí, sí, olvídate. O sea, por lo que nos contaron claramente era algo que era muy recomendable para ir a ver. Ahí está, mirá. Está con audio y todo. A ver. La noche para no conciliar el sueño. Ah, no sé si le lo han hecho tarde porque ahora tiene un trabajo. Luego está limpiando casas, me aumentaron las botas. Ah, no hay nada. General, no hay inconveniente. Le desconfianza la puerta detrás de la iglesia. Esto ya está, porque el que lo quiera ver lo va a poder ver unos días. Ahí está. Ya está Mariano con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido Mariano. ¿Todo bien? Bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos, darnos este espacio una vez más. Muy agradecido. Estuvieron con nosotros acá hace unos días y nos contaron que se rompieron esas dos presentaciones. Y parece que sí. Parece que la gente nos quiere acá en Ushuaia. ¿Qué será? ¿Cabal ahora? Muy buenos comentarios. Y ahora se van a estar presentando en la sala Nini Marshall. Mañana. Mañana 21 horas. 21 horas. En la Nini Marshall. Tenemos nuestra tercera función. Gratuita por orden de llegada. Se saca la entrada directamente ahí. Y esperamos poder llenar también, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Las dos primeras funciones nos fue muy bien. Fueron más de 80 personas ahí en la sala de Onírico Sur, en Paseo del Fuego. Claro, que fue cuando estuvieron acá. Acá nos invitaron en la previa, digamos, para ayudar a promocionar un poco. Nos estaban ultimando detalles. Exactamente. Escenográficos, etcétera. Sí, sí, sí. Bueno, es todo un poco a pulmón todo. De hecho, ahora nos vamos corriendo. Cuando salimos de acá y nos vamos para la Nini Marshall, que tenemos que probar sonido, luces y todo para la función de mañana. Y súper contentos por la respuesta del público en general, ¿no? Digamos, de diferentes edades, desde sobrinos o mis viejos, gente grande. Claro. Gente del palo del teatro. Y no del palo. Claro, la verdad que, viste, los teatreros somos medio jodidos a la hora de hacer una devolución a veces, viste, somos muy puntillosos, críticos, insoportables. Y la verdad que bien, la comunidad teatrera lo recibió muy bien, que era el mayor miedo que teníamos. Y el público en general se divirtió un montón. Y la verdad que es algo bastante experimental lo que estamos haciendo. Y nos pone muy contentos de que la... Quería invitarlos a una hora de teatro. Ah, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Trabajás vos? Llegó el tarjetero, chicos. Llegó el tarjetero. Ahí está, bien. ¿Estás vos? Dark Ravid. Sí, sí, sí. Ah, bueno, qué gracia. Verano teatral, Mauricio el tarjetero llegó también a que con nosotros. Mauricio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá estamos con ustedes. Contentos, contentos por la repercusión que tuvo esto con la gente de Onírico Sur. Y bueno, que hoy tengan la oportunidad de poder llegar a la sala de Mimarshal con una entrada libre y gratuita para que toda la gente lo pueda ver. Y nada, ustedes esperaban, o sea, claramente vos decías, son muy críticos todos. ¿Realmente creían que iban a tener la repercusión que tuvieron las dos fusiones que tuvieron en Onírico? Sabíamos que iba a gustar, pero nos sorprendió que gustara tanto. Parece que había mucha necesidad de reírse y pasarla bien también, ¿no? A veces es necesario. Es súper, súper. Hoy más que nunca. Sana. Nosotros no nos reímos nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Tal cual. Así que, bueno, muy contentos de ser parte de eso, ¿no? Porque también la pasamos muy bien, bueno, más allá de que es un proyecto teatral, si se quiere profesional o semi-profesional, como quieras, somos amigos los que estamos arriba de las tablas. La que nos dirige Daria Nefodoba también es amiga y compañera de teatro. Entonces, nosotros arriba del escenario lo disfrutamos un montón y parece que eso también se transmite, ¿no? ¿Influye eso de que sean amigos a la hora de estar arriba del escenario? Y hay una química, ya nos conocemos bastante. Bueno, hicimos dos funciones nomás. Mañana va a ser la tercera y yo creo que a medida que se vaya haciendo la obra va a ir creciendo, ¿no? Se van a ir puliendo cositas, pero hasta ahora viene saliendo bastante bien, por suerte, toco madera. Y espero que mañana siga así. ¿Y eran amigos de antes o se hicieron amigos a través del teatro? Con Fernando Almirón, que es otro de los que están en escena, hemos compartido música. Hacemos un poco de música a veces juntos. Y con Pupi, él tiene una escuela de teatro que se llama Pierrot, la cual recomiendo que vayan, Pierrot Teatro, que es muy bueno. Además no puedo decir otra cosa, pero lo tengo al lado, imagínate. Me puede llegar a golpear. Y bueno, fuimos ahí con ánimos de entrenar también. Quizás gente que tiene un poquito menos de experiencia, aprender medio de cero. Y los que tienen un poquito de experiencia, como Fer, yo, Daria y demás, que tampoco es que somos actores consagrados, pero teníamos la idea de usar el espacio también como para entrenar, ¿no? Porque la herramienta del actor o de la actriz es el cuerpo, es la voz, y si uno no lo pone en acción, se aletarga, ¿viste? Entonces también fue un poco la idea de estar ahí y poner el cuerpo en movimiento. Y ahí lo conocimos a Pupi y pegamos onda al toque y nos convocó para esta locura. Y ahora se viene Nini Marial. Me imagino que después Tolwin, Río Grande y, ¿por qué no pensar alguna otra provincia? Sí, estamos planeando, planificando una gira para finales de abril. Justo hoy, hasta hace un ratito estaba organizando eso. Vamos a hacer Tolwin, Río Grande, como vos decías. Después vamos a ir a Gallegos, Calafate y El Chaltén. Ah, bien. Vamos a ir con dos obras, con Dark Rabbit, que es la obra que estamos promocionando ahora, y Malvinas, El Camino de los Héroes, que es otra obra con temática de Malvinas. Así vamos a estar viajando los cuatro. Y de ahí gira mundial. La salida de la provincia es para abril. Para abril, finales de abril. El Broadway. ¿Por qué no? Nunca se sabe, ¿viste? Uno deja la puerta abierta. Sí, o presentar las festivales, eso se da mucho. Es una buena manera de poder viajar con el teatro. Bueno, sí, giras, organizar, ¿no? ¿Cuántos son en escena? En escena, tres. Tres. Pero sumamos uno más y ahí podemos ir con las dos obras. Y de paso nos hacemos la técnica mutuamente. Ah, bien. Sí, así que las giritas las estamos preparando con dos autos, mi auto y la camioneta de Malvinas, y salir a las rutas. Qué bueno, o sea, por ahí, uno, como todo, cuando arranca con esto, ustedes cuando arrancaron con esto, no sé si, a ver, yo creo que sí todos esperamos que lo que uno hace sea exitoso y trascender, pero cuando arrancaron, que se juntaron para hacer esta obra en particular, ¿pensaban que por ahí iba a tener esta repercusión y ya en nada, en un par de meses salir a mostrarla fuera de la provincia? No, la verdad que no. Esto lo estamos preparando hace como un año. La otra vez que nos invitaron, conté un poco que había sido un sueño, que tuvo una epifanía acá a Pupi. Esta locura tipo homenaje a Narciso Ibáñez Menta y después nos sentamos a escribir. Lo lindo de todo esto también es que es creación nuestra, ¿no? Cura. Porque hemos participado en otros proyectos de teatro y demás, pero la mayoría siempre es dramaturgia ajena. Una participación quizás más acotada. Exactamente, y ahora es algo nuestro, ¿no? Entonces tiene otro gustito también. Sí, sí, aparte pueden decir qué hacer ustedes con esto. Y al principio, bueno, yo medio que no confiaba mucho en la idea esta de Pupi, como que le decía, mirá, o yo tenía en realidad ganas de hacer otro tipo de teatro más clásico quizás. Y esto me la bajaba un poquitito a la energía teatral, pero después cuando empezamos a ensayar, empezamos a ensayar, al principio nos trabamos un poquito en la primera historia, que es la más larga, que si la van a ver, se las recomiendo, es la madre, la primera historia. Y bueno, ahí fue que no nos poníamos muy de acuerdo los tres y la convocamos a Daria, que también es compañera nuestro de teatro, para que nos organice y que haya una vista de afuera y que nos alinee un poco, ¿no? Y a medida que fuimos ensayando y demás, fuimos creyendo un poco más. Pero hasta que no estrenamos, no sabíamos cuál iba a ser la respuesta y la respuesta del público en general. Sí, la recepción. Y la verdad que estamos muy sorprendidos por lo que les decía antes. Desde niños a gente grande, gente teatrera, que tiene mucho teatro encima, y en general, que nunca ha habido nada de teatro. Gente audiovisual fue mucha. Claro que les ha gustado, sí. Bueno, nos conocen varios del rubro audiovisual. De hecho, nos invitó Ramón acá, que seguro que está viendo. Sí, sí, está del otro lado, sí. Por nada. Y acá nos habla por acá. Nosotros queríamos mostrar, difundir un poco esto, que mañana va a ser en la sala del Nymarayal. ¿Hora era? 21 horas. 21 horas, entrada libre y gratuita, por orden de llegada, una sala hermosa para... Sí, hermosa, un sueño. La verdad que yo he participado alguna que otra vez en algo musical, ponerle que toque un poco la guitarra, pero actuando no, lo cual es un desafío enorme, porque es una sala muy grande, y como vienen saliendo las funciones anteriores, esperamos llenar. Así que bueno, va a ser un compromiso muy grande por... Me gustaría sumar algo más, de que es dentro del... Bueno, acá lo dice, Verano Teatral. Verano Teatral. Y algo más grande que se llama Verano Cultural, que está organizando la Municipalidad de Ushuaia. Chicos, gracias por la visita. Mañana seguramente... Siempre les decimos lo mismo, mañana seguramente vamos a ir a verlo, pero capaz que mañana vaya, ¿eh? ¿En serio? Más de más. Esperamos, ¿eh? Sí. Si no, no venimos más. Y quédense a saludar cuando termina. No, pero si trae suerte el programa. Todos se van rápido. Vamos a saludar, vamos a saludar con ustedes. Chicos, gracias. Suerte para ver. Gracias a ustedes. Mañana entonces Dark Rabbit en la sala de Inima Rayal. No se lo pierdan. Como dijeron ellos, para todas las edades. Pueden ir con la familia, todo, y disfrutar de un buen momento teatral. ¿Corte con qué? Con Tan Biónica. Entramos en un nuevo bloque de este En Contacto del día miércoles. Estamos con otro invitado aquí en el piso. Hablamos de Daniel Fernández, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bien, lo tenemos acá, Daniel, claramente, porque, bueno, arrancan las inscripciones en la Universidad de Tierra del Fuego. Sí, la verdad que se continúan las inscripciones que ya iniciaron en diciembre del año pasado y ahora se continúa entre el 2 y el 9 de febrero para la mayoría de las carreras y para algunos ciclos complementarios se extiende hasta el 22 de febrero. La idea es que todos los chicos y chicas que estén interesados en inscribirse en la universidad pasen por Gualanica 250 a llevar algunos papeles. Pueden iniciar el trámite virtualmente, pero después, finalmente, tienen que acercarse para completar alguna documentación. ¿Más de mil institutos el año pasado? Sí, realmente todos los años se está constituyendo en un número 1.200, 1.300, depende del año. La universidad está siendo muy elegida por los fueguinos y las fueguinas para estudiar y, bueno, eso, de alguna manera, es lo que buscamos, lo que necesitamos y lo que intentamos consolidar. Por eso también es que se trata todo el tiempo de estar abriendo nuevas carreras que tengan más, o sea, un camino más amplio. Claro, las propuestas formativas siempre van creciendo de año a año, de a poco, porque requiere un montón de cuestiones logísticas y también requiere, ahora que la universidad sigue siendo muy joven, pero ya no es tan joven como antes, cada vez que queremos abrir una carrera tenemos que buscar un financiamiento específico y una aprobación específica de Nación para iniciar esas carreras. Entonces, bueno, hay que hacer todo eso. ¿Y hay ya algunas carreras que van a estar, que están abriendo...? Este año hay un ciclo complementario nuevo en educación primaria que va a empezar este año y, bueno, para el año que viene se están pensando otras nuevas carreras, los institutos trabajan propuestas y después las llevan al Consejo Superior, ahí se discute y se ve con cuál se avanza y se busca, digamos, en paralelo la aprobación de Nación para esas carreras. Agroecología y la Licenciatura en Educación Primaria. Licenciatura en Educación Primaria este año. Agroecología va a empezar el año que viene, se está trabajando, esa carrera se va a abrir en Río Grande el año que viene. Bien. Y algo para mencionar que lo de los mayores de 25 años que no hayan terminado el secundario. Sí, eso, todos los años hay un examen en esta época del año, para los que no hayan terminado el secundario, sean mayores de 25, tienen otra forma de ingreso a la universidad potencial a través de ese examen. Todos los años ocurre, este año también. Es muy importante recalcarlo, decirlo para todas aquellas personas que por ahí no hayan podido o no hayan tenido la posibilidad de hacer el secundario en algún momento, tengan más de 25 años y que puedan iniciar una carrera. Tal cual, tal cual es una posibilidad que se da y todos los años se da. ¿Son carreras específicas a las que pueden ir? No, no, no. A cualquiera de las carreras. Siempre y cuando, claro. Sí, sí, sí. Sí, el formato del ingreso es diferente porque los demás, los chicos y chicas que se anotaron para comenzar este año las carreras, el 15, o sea, dentro de unos poquitos días comienzan el ciclo de introducción a la universidad que es hasta el 8 de marzo y después en la semana siguiente de marzo comienzan las carreras, las clases de todas las carreras. Hay mucha gente que se ha acercado así que no tenga el secundario y que con más de 25 años se haya arrancado una... Va pasando año a año y cada vez se acerca más porque se van enterando de que existe esta posibilidad. Así que es algo que sí, que va creciendo con el tiempo. A nosotros nos parece a veces que la información que damos de la universidad es buena, es mucho y siempre uno se da cuenta que no llega a todo el mundo. Pero por eso está bueno que tengamos estas instancias, que recordemos algunas cosas, que en distintos formatos vayamos dando la información y eso se va consolidando. Después está el boca a boca. Claro, quizás también porque se puede generar eso de pensar, va, pienso yo, ¿no? De decir, bueno, sí, ya pasé la etapa de los 25, ya no tengo posibilidad de una carrera universitaria, voy por otro lado y no. El sistema universitario argentino es muy, muy inclusivo por muchos aspectos, por muchas razones. Son universidades públicas y completamente gratuitas, existen distintos formatos de ingreso, existen un montón de mecanismos y procesos que estamos llevando adelante para la retención también, porque no es solamente ingresar a la universidad, sino después generar o ayudar a generar esa posibilidad de seguir y de finalizar. Es difícil, siempre, digamos, hay problemas, estamos atrás de eso tratando de que mejore y que la retención sea cada vez mayor. Bueno, son procesos que se van dando, ¿no? Y la universidad está transitando esos procesos. O sea, en sí la universidad sigue creciendo también edilicio, el edilicio también sigue creciendo. De hecho, bueno, el 7 de febrero, la semana que viene, vamos a inaugurar el nuevo edificio que está en Irigoyen, que todos lo vemos acá en Ushuaia cuando pasamos por ahí. Van a venir autoridades nacionales para esa inauguración. Y después ya tenemos adjudicada a fines del año pasado una reunión de rectores y rectoras del CIN en Buenos Aires. Nos adjudicaron otra obra más para también hacer en Ushuaia y estamos empezando a proyectar otras obras para Río Grande y por eso también estamos buscando tierras en ambas ciudades para poder generar un campo propio. Bueno, eso va avanzando porque las necesidades, digamos, van avanzando porque se van creciendo. Va creciendo, claro. Es lógico ese crecimiento y ese crecimiento va necesitando más infraestructura. Bien, entonces recordamos pre-inscripción a partir, o sea, mañana 2 de febrero a aquellas personas que tengan más de 25 años que sepan que siempre está a tiempo uno de... Ese examen también es en febrero así que hay que acercarse también a la universidad para ver las fechas y qué documentación hay que llevar para poder hacer ese examen. Daniel, gracias por la visita. No, gracias a ustedes. Así estaba. Entonces, Daniel Fernández, rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego contándonos un poco cómo se viene este año lectivo. ¿Nos vamos a un corte con qué? Con no te va a gustar, llueve tranquilo. Ahora sí, no te va a gustar, corte y enseguida venimos porque tenemos muchísimo más en este En Contacto Verano. Dale. Volvemos al piso, entramos en un nuevo bloque, está en contacto. Se va rápida la tarde, tenemos que venir así a full, a full. Seguimos con invitados en el piso, en este caso estamos con Mariano Hormida, el exdirector del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea de la invitación es para hablar un poco de, bueno, estos datos que han surgido de datos, resultados provisorios del Censo 2022. Sí, bueno, el INDEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, acaba de publicar los datos provisorios del INDEC, del Censo 2022, que tuvimos el año pasado en mayo. Esa publicación, en realidad, lo único que por ahora nos está brindando es la cantidad de población de cada uno de los departamentos del país, la población total a nivel nacional y también la población dividida en varones y mujeres, que eso es una pregunta que hubo en el Censo, que es la segunda pregunta. Después hay una tercera pregunta, que es sobre la identificación, o sobre la identidad sexual. Esa pregunta todavía no está publicada, ni tampoco el resto de las preguntas que sí formaron parte de la etapa del Censo. Así que, por ahora, lo que tenemos es cuántos somos, efectivamente, en cada una de las localidades y cada uno de los departamentos. En realidad, en cada uno de los departamentos. En esta provincia, bueno, tenemos los tres departamentos, más el de Antártida e Isla del Atlántico Sur, es decir, cuatro departamentos, Ushuaia, Toluín y Río Grande. Más de 190.000 habitantes. Somos 190.000, me traje el machete porque no es tan fácil, 190.000, perdón, sí, 190.681, 641. 641. Eso somos. Ahí hay una cuestión importante para hablar. Una primera tiene que ver con las proyecciones de población que había, se habían realizado proyecciones de población a nivel departamento. Hacia el año 2022, se calculaba aproximadamente 182.000 habitantes en Tierra del Fuego. ¿En qué año? Para el año 2022. Para el año 2010, se sacan... Se proyectaba, era la proyección. Claro, con cada censo se hace lo que se llama el cálculo o estimación de proyección para el próximo, para el próximo etapa censal. Y así se van haciendo las estimaciones censales de cada uno de los años. ¿Cómo se trabajan las estimaciones censales? Bueno, con un cálculo que da el propio censo sobre las proyecciones posibles de migraciones, es decir, cuántos venimos y cuántos nos vamos. Y después, otro instrumento muy importante en las estadísticas, son las estadísticas vitales, cuántos nacemos y cuántos nos morimos. Bueno, por ahora no. Cuántos nacemos y cuántos van en una corte hipotética durante un determinado tiempo dado. Esa proyección de población le daba a Ushuaia, al departamento de Ushuaia, 81.000 habitantes, digamos que le pegó en el palo, para usar un término futbolero, y le daba al departamento Río Grande aproximadamente 100.000 habitantes. El departamento Río Grande incluía, en la proyección anterior, a Toluín y a Río Grande. El departamento Toluín no existía en el censo 2010 y se creó a mitad de periodo, con lo cual ahora el nuevo censo sí tiene la estimación, o tiene en realidad el cálculo de población para el departamento de Toluín. Poco menos de 10.000 habitantes en Toluín. Poco menos de 10.000 habitantes, que ahí es donde está el gran crecimiento que tuvo entre la proyección que teníamos entre uno y el otro. En realidad, en el departamento de Río Grande está el gran crecimiento. No tanto en el departamento de Ushuaia, que cumplió con la estimación establecida, digamos, con una proyección de crecimiento importante, pero un poquito más abajo de lo que es. Más allá de lo que tiene que ver con... Lo estadístico. Claro, saber la cantidad de población, cuántos somos. ¿Para qué le sirve al Estado tener estos datos puntuales? Bueno, esto primero a los estados les sirve para evaluar la coparticipación federal. Así que este dato... Para nosotros es importantísimo. Este dato para todos los estados es sumamente importante porque es lo que le permite, digamos, sentarse en la disputa por el reparto de la coparticipación. Eso por un lado. También por el otro, en términos de ecuación de cantidad de población por legisladores. Así que esto también va a afectar la ecuación que vamos a tener en términos de diputados o diputadas. Hoy no podría decir cuánto, pero es uno de los puntos sobre los que sí se da. Y también para otros cálculos, son muchísimos los cálculos que se hacen con las proyecciones de población, pero entre otros, por ejemplo, la cantidad de producción por habitante, obviamente se correlaciona con esa proyección. Es decir, el índice de producto bruto per cápita, es decir, cuántas riquezas se generan en el país y cuánto se da, se da con un cálculo también de población o proyección de población. Este 14% que dio de crecimiento en el país, ¿en la provincia se dio lo mismo? Sí, a mí me gusta más hablar de la tasa de crecimiento medianual, que la tasa de crecimiento medianual es un cálculo estadístico, que lo que hace es, porque cuando uno lo mide intercensal, es decir, mide entre un año y el otro, esa tasa en realidad no es muy correcta porque hay diferencias entre cada uno de los censos. Es decir, por ejemplo, entre el censo 2001 y el censo 2010 pasaron casi nueve años, pero entre el censo 2010 y el censo 2022 pasaron 12. Entonces, lo mejor sería mirarlo con, bueno, cuánto crecemos por año. Y ahí la tasa de crecimiento medianual para la Argentina da poco más del 11 y pico por ciento. Esa tasa de crecimiento para la Argentina en Tierra del Fuego da por arriba, da casi 36, 38 por ciento. Así que quiere decir que Tierra del Fuego tiene un crecimiento, tuvo un crecimiento, más alto que lo que había tenido en el periodo 2001-2010, es decir, con el periodo previo, con lo cual volvió a recuperar ese crecimiento que venía teniendo previo al 91, ¿no? De hecho, el periodo 80-2091 es uno de los periodos más grandes. Y tiene que ver con los flujos económicos de Tierra del Fuego, tiene que ver con los crecimientos económicos y especialmente con la matriz económicamente productiva de la provincia, cómo se expande, hacia dónde se expande, y esa es una de las razones por las que el departamento de Río Grande también tiene un proceso de crecimiento más acelerado que el que viene dándose en el departamento de Ushuaia. ¿36 por ciento en Tierra del Fuego la tasa medianual? Es 36 por mil, en realidad, medianual. Sí, esa es la tasa de crecimiento, que por eso, en términos intercensales, casi da un 49 por ciento, en términos de intercenso, da un 49 por ciento, que es por arriba de lo que sigue creciendo el país. Que igual, es para destacar que el país creció más, es decir, entre el 2001, entre el 2010, y el 2022 creció más que lo que había crecido entre el 2001 y 2010. Ah, bien, bien. Así que tenemos un proceso de crecimiento un poquito más acelerado. Muy probablemente, en Tierra del Fuego siempre está acelerado por los procesos migratorios. Claro, porque acá, en Tierra del Fuego se da que, la percepción, o sea, no sé cómo la hacen, porque tenés que tener en cuenta la cantidad de asientos con la gente también que viene, que es continua también, porque, o sea, hay gente que se va y mucha gente que sigue viviendo. Y tenés un flujo casi constante. Sí, el censo tiene una pregunta que es, ¿dónde residías hace cinco años atrás? Y con esa pregunta, ¿dónde residías hace cinco años atrás? se estima, bueno, ¿cuáles son los flujos? Se arma lo que se llama una matriz migratoria y se arman los flujos migratorios. Con esa matriz migratoria y con esos flujos migratorios estimamos, hacemos una proyección de cuántos van a migrar o emigrar de cada lado. Y también se hace lo mismo, por eso las rondas de descenso son en los, más o menos, años cero, ¿no? se hace lo mismo a nivel internacional. Entonces se hace una matriz internacional de migración y ese insumo permite que hagamos un cálculo también de migraciones internacionales. Con ese cálculo de migraciones internacionales se puede estimar la migración internacional en la Argentina, las migraciones internacionales interprovinciales y eso, las migraciones interprovinciales y eso nos da más o menos cuántos podríamos hacer. Un... Un... Un bolonqui, sí, un laburo importante porque es... Y tenemos datos, nada que ver con eso, pero ¿tenemos datos a nivel mundial del crecimiento? Tiene que terminarse todavía todas las rondas de descensos, muchas ya están concretadas, bueno, la Argentina venía retrasada, de hecho, tuvo dos años atrás y con eso se podría hacer un cálculo de estimación mundial. La verdad, de lo desconozco, no estaría... Pero bueno, me dejaste una buena pregunta para llevarme la de tarea con los estudiantes también. Lo que sí sabemos es que somos 46 millones 82 mil 160 los habitantes en la Argentina. Exacto. Eso somos en la Argentina, somos un montón. 46 millones argentinos que... Casi 200 mil habitantes en Tierra del Fuego, así que es un número más que importante. Hay más... ¿Qué son más, los hombres o las mujeres? Por primera vez son cada vez más las mujeres en Tierra del Fuego. ¿En Tierra del Fuego? En Tierra del Fuego, no, a nivel nacional, a nivel internacional generalmente son más las mujeres. Hay una sobredad, digamos, viven más años, la esperanza de vida en la ser de las mujeres es mayor que la de los varones, así que generalmente hay una tasa de sobreestimación de cantidad de mujeres pero muy poquito, ¿no? Estamos hablando de 49,51 o 49,5 contra 51,5 así que son muy poquitos. surgieron estos datos todavía por eso te queríamos tener así que, bueno, te agradecemos por la visita. gracias a ustedes. Bueno, aprovecho que estuvo el rector antes y también vengo de la universidad así que invitarlos e invitarlas aquellos que quieran estudiar sociología, ciencias sociales, ciencia política, medios audiovisuales vengan a inscribirse a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego que tiene el mejor lugar para estudiar. Es un buen salto. Para el productor. ¿Lo podemos regalarnos? Sí, después. ¿Hacemos un sorteo? ¿Lo sorteo? Hacemos un sorteo. Mariano, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Nos vamos buscando un nuevo corte, ya entramos en la recta final de esta tarde en contacto. Verano, ¿tiene algo para llevarme al corte? Sí, nos vamos con las pelotas. Será.